Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de finanzas. Mi nombre es Gabriel Flores y hoy vamos a estudiar el interés simple. Para ello vamos a desarrollar una guía de ejercicios que es la que podemos ver acá. Esta guía contiene 19 ejercicios. Para ello vamos a abrir el programa OneNote y ahí vamos a comenzar. Y antes de comenzar, recordemos cuáles son las expresiones algebraicas que se utilizan para calcular el interés simple. Entonces, lo que voy a escribir a continuación son algunas expresiones. Como por ejemplo, tenemos la primera fórmula, podríamos llamarle, o expresión algebraica, donde nos indica que el valor final es igual a C más I. Donde C es el capital y el valor de I se refiere al interés, ambos medidos en pesos. La segunda ecuación nos indica que I, que es el interés, es igual al capital por la tasa de interés simple por el periodo o tiempo. Y finalmente tenemos la última expresión algebraica, la cual nos indica que el valor final será igual a un capital factor de 1 más la tasa de interés simple por el periodo o tiempo. Obviamente no se nos puede olvidar qué significa cada uno de ellos. Donde, primero V sub F será el valor final. Tenemos también que C, le llamaremos al capital. I es el interés. La I minúscula será la tasa de interés que usualmente me entregan ese valor en términos porcentuales. Por ello voy a poner el símbolo de porcentaje en paréntesis. Y T, que viene siendo el periodo o tiempo. Periodo o tiempo. Muy bien. Revisemos entonces cada uno de los ejercicios. El ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? Calcula el interés simple de un capital de 24.000 pesos invertido durante 3 años al 5% anual. Aquí como sugerencia, podríamos o deberíamos inicialmente anotar los datos. Como por ejemplo, vamos a colocar aquí ejercicio número 1. Y veamos cuáles son los datos que tenemos hasta el momento. La pregunta nos decía lo siguiente. Nos decía que debíamos calcular el interés simple de un capital de 24.000 pesos invertido. Acá lo tengo. Durante 3 años al 5% anual. Eso que quiere decir que me están preguntando sobre el valor del interés, que es la I mayúscula, ya, de un capital de 24.000 pesos, o sea, C equivale a 24.000 pesos. Ya, colocamos el signo peso ahí. Invertido durante un tiempo igual a 3 años al 5% anual. O sea, el interés I minúscula es igual a 5% anual. Pero 5% pasado a número decimal es lo mismo que decir 0,05 anual. Para quien nos acuerda, recuerde que para pasar de porcentaje a número decimal, basta dividir por 100. Y ahí recordemos que esos son los datos. Ya, datos que no podemos olvidar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a indicar acá a modo de desarrollo? Vamos a colocar acá solución. Primero, recordemos entonces que el interés, tal como lo vimos acá, es igual a C por I por T. O sea, es igual al capital por la tasa de interés por el periodo o tiempo. Dicho de otra manera, I es igual a C por I por T. Y C, que es el capital, equivale a 24.000 pesos. Por I, que es la tasa de interés, equivale a 0,05 anual. Por T, que es el tiempo, equivale en este caso a 3 años. Fíjense que tanto la tasa de interés como la cantidad de años está en la unidad de medida de año. Si multiplicamos 24.000 por 0,05 por 3, eso nos va a dar el valor de 3.600 pesos o unidades monetarias. Por lo tanto, ahí tenemos la solución. La solución al ejercicio número 1 es igual a 3.600. Pasemos al ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Calcula el interés simple de un capital de 29.000 pesos invertido durante 89 días al 4% anual. Fíjense que las unidades están en días y en año. Por lo tanto, debo tomar la decisión. O paso todo a días o paso todo a año. Hagámoslo de ambas maneras. Entonces voy a abrir el OneNote y nos vamos a ir al ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Entonces recordemos. El ejercicio número 2 nos decía que debíamos calcular el interés simple. O sea, voy a colocar aquí los datos primero. Hay que ser muy ordenado. De lo contrario, puedo cometer algún error. ¿Cuáles son los datos? Primero hay que calcular el interés simple. O sea, el valor de I que desconozco. Ponemos ahí signo de interrogación. De un capital C que equivale a 29.000 pesos. Invertido durante un tiempo o un periodo de 89 días. Al 4% anual. O sea, en otras palabras, la tasa de interés y minúscula es igual al 4% anual. Lo que es lo mismo que decir 0,04 anual. Recordemos que para pasar de número porcentual a número decimal simplemente dividí en 0,04. Entonces este ejercicio claramente lo podemos hacer de dos maneras. O pasando todo a días o pasando todo a año. Entonces, primero, vamos a colocar aquí solución. ¿Cuál sería la primera solución? Primero vamos a pasar de días a años. Por lo tanto, si el tiempo era igual a 89 días. Eso para pasarlo a año. Simplemente dividimos por 365. O sea, 89 dividido en 365. Y la solución que me dé, que es aproximadamente 0,24. Eso va a estar medido en años. Entonces, dicho de otra manera. Como me piden el valor del interés. Quiere decir que el interés, en este caso, va a ser igual a C por I por T. O sea, el capital por la tasa de interés por el periodo. Y el capital es igual a 29.000 pesos. Por la tasa de interés, que en este caso sería 0,04. Es mucho mejor trabajar con número decimal. Por un tiempo. Y el tiempo ya sabemos que es igual a 89 partido entre 365. Entonces, vamos a colocar acá. Pase a llevar. Eso. Denme un segundo. Muy bien. Ya. Entonces me voy a venir acá. Perfecto. Entonces, esto sería igual a colocar 0,24 años. Porque es el tiempo o periodo. Esto nos debería dar un valor aproximado de 282,85 pesos. Ahora, ¿cuál sería la otra solución? La otra solución simplemente sería pasar todo a días. Dicho de otra manera. Si pasamos todo a días. ¿Qué es lo que obtenemos? El interés simple. Fíjense que está de manera anual. O sea, lo que hacemos para pasar de ese valor que es 4% y es igual a 4% anual. Para pasarlo a días. Para pasarlo a días. Simplemente debemos dividir ese valor, el 4% entre 365. Dándonos básicamente el mismo resultado. Dicho de otra manera, obtenemos lo siguiente. Entonces, dicho de otra manera, obtenemos que el valor de I, que ya sabemos que es igual a C por I por T, va a ser igual a decir 29,000. Claro, porque el capital inicial era igual a 29,000 pesos. Por la tasa de interés, que en este caso sería 0,04 partido por 365, porque habíamos dicho que era mucho más fácil trabajar en números decimales. 0,04 dividido en 365. Si alguien lo olvidó, recuerde que para pasar de número porcentual a decimal, simplemente dividimos en 100. Muy bien, y esto lo multiplicamos por el tiempo, y el tiempo equivale a 89 días. Recuerden que estamos trabajando todo en días. Y esto nos va a dar el valor de 282,85 pesos, o dólares, o la unidad monetaria que desee. Eso quiere decir que si invertimos 29,000 pesos durante 89 días al 4% de interés simple anual, obtenemos unos intereses de 282,85 pesos, o unidades monetarias. Pasemos al ejercicio número 3. Al cabo de un año, el banco nos ha ingresado en nuestra cuenta de ahorro la cantidad de 870 pesos en concepto de intereses, siendo la tasa de interés del 2% anual. ¿Cuál es el capital de dicha cuenta? Entonces, tal como siempre sugiero, hay que poner primero los datos. Nos preguntan por el capital, el cual desconozco. Luego, el periodo o tiempo, que es igual a un año. El interés, que es igual a 870 pesos, y la tasa de interés, que equivale al 2% anual. Sabemos que ese valor, en términos porcentuales, lo divido en 100 y me da el valor final de 0,02 anual. Ahora sí podemos pasar a la solución. Entonces, colocamos acá, solución. Siempre es bueno anotar primero los datos. Solución. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahora, recordemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el periodo. Entonces, dicho de otra manera, el interés equivale, en este caso, a 870 pesos. Y eso es igual a C, que es el capital, lo cual desconozco, por I, que equivale a 0,02 por el periodo, que equivale a un año. Entonces, 0,02 por 1 es 0,02. Ahora, informalmente, la gente siempre dice, ah, entonces el 0,02 está multiplicando, pasa dividiendo. En realidad, nosotros en matemática decimos de que estamos multiplicando por el inverso multiplicativo del 0,02. Y finalmente obtenemos el valor de 870 dividido en 0,02, y eso equivale al capital. Ahora, ¿cuánto es 870? Hagamos la división aquí, aprovechando que tenemos la calculadora a mano. Si tenemos 870 y lo dividimos en 0,02, obtenemos entonces un capital de 43,500 pesos. Ya, entonces colocamos acá, que por lo tanto, por lo tanto, el capital es igual a 43,500 pesos o 43,500 unidades monetarias. O sea que si invertimos 43,500 unidades monetarias durante un año al 2% de interés anual, vamos a obtener unos intereses de 870 pesos. Así de simple. Pasemos entonces al ejercicio número 4. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 4? Nos indica que por un préstamo de 19,000 pesos hemos tenido que pagar 21,200 pesos al cabo de un año. ¿Cuál es la tasa de interés que nos han cobrado? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá básicamente? Tenemos lo siguiente. Vamos a ir directamente al OneNote. En este momento son casi las 5 de la mañana donde estoy, así que el sueño me mata, pero además la voz ya está quedando un poco disfónica. Estoy quedando un poco disfónico, pero siempre hay energía para seguir. Así que, continuemos. Estamos en el ejercicio número 4. Muy bien, ustedes saben que pueden ir colocando pausa para entender cada ejercicio. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Primero vamos a colocar los datos. Entonces, ¿qué nos decía? Nos decía que por un préstamo de 19,000 pesos, o sea, el capital inicial era igual a 19,000 pesos o unidades monetarias, hemos tenido que pagar 21,200 al cabo de un año. O sea, que el periodo T es igual a 21,000, perdón, es igual a un año. Y el capital final, en este caso, o sea, el valor final, viene siendo igual a 21,200 pesos. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la tasa de interés que nos han cobrado? Primero, el interés, recordemos que el interés vendría siendo, en este caso, el interés vendría siendo el valor final menos el capital. Entonces, el valor final equivale a 21,200 pesos menos el capital que equivale a 19,000 pesos. Entonces, esto nos da el valor de 2,200 pesos, ¿ya? Pero nos piden por el cálculo de la tasa de interés, el valor de I, dicho de otra manera. En este caso, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que el valor de... Voy a poner aquí solución. Ya. Nos damos cuenta de que el valor de I va a equivaler al capital por la tasa de interés por el periodo. Dicho de otra manera, el valor de I es igual a 2,200 pesos, y eso es igual a decir capital, que equivale a 19,000, por I, que es lo que debo calcular en este caso, por el periodo que equivale a un año. 19 por 1, 19. Entonces, esto sabemos que 2,200 dividido en 19,000 pesos va a equivaler al valor de I. O sea, alguien informalmente dirá, ah, el 19,000 estaba multiplicando, pasa dividiendo. Nosotros sabemos que estamos multiplicando por el inverso multiplicativo del 19,000, que es 1 partido por 19,000. Y por eso obtenemos 2,200 partido por 19,000. Pero al dividir ese número, ese valor, 2,200 dividido en 19,000 pesos, eso nos da el valor de 0,1157 aproximadamente. 0, voy a poner acá 0,1157, 10 milésimos. Y eso equivale a la tasa de interés. Pero esta tasa de interés está en términos decimales. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es multiplicar por 100. ¿Por qué voy a multiplicar por 100? Porque de esa manera voy a obtener el valor, pero en términos de porcentaje. O sea, 11,57% va a equivaler a la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés es igual a 11,57% aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente, porque a lo mejor alguien lo podría aproximar posteriormente. Vámonos al ejercicio número 5. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Aquí lo tenemos. Dice que invertimos un capital de 250,000 pesos a una tasa de interés anual del 6% durante un cierto tiempo. Ha generado unos intereses de 10,000 pesos. ¿Cuánto tiempo ha estado invertido? A ver, veamos. ¿Qué quiere decir eso? Vayámonos entonces al ejercicio número 5. Y tal como lo hacemos siempre, primero vamos a colocar los datos para poder ordenarnos bien. Entonces dice, invertimos un capital de 250,000 pesos o unidades monetarias. Eso quiere decir que el valor de C es igual a 250,000 unidades monetarias. ¿Ya? A una tasa de interés anual del 6%. O sea, I equivale al 6% y eso sabemos que lo podemos dividir por 100 para que me den términos decimales. O sea, 0,06. Perfecto. Durante un cierto tiempo. Indica que ha generado unos intereses de 10,000. O sea, que el valor de I mayúscula equivale a 10,000 pesos. ¿Cuánto tiempo ha estado invertido? O sea, me están preguntando por el valor de T. El cual desconozco en este momento. Entonces, recordemos a modo de solución. Recordemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el periodo o tiempo. En este caso, el interés equivale a 10,000. Y eso es igual a C, que es el capital, o sea, equivale a 250,000. Por I, que es lo que necesito calcular en este caso. Perdón, T es lo que necesito calcular. I vale 0,06. Por T, que es el periodo. Y dejamos la T ahí. Ahora, voy a multiplicar este valor. Fíjense que podría alguien informalmente decir. Ah, ¿sabes qué? El 250,000 por 0,06 está multiplicando a la T. Si está multiplicando, pasa dividiendo. O sea, dicho de otra manera, podríamos anotar esto de esta manera. 10,000 partido por 250,000 por 0,06. Y eso me va a dar el valor de T. Ahora, multipliquemos ese denominador. Tenemos entonces, hacemos operación de 2. Y aquí tenemos que 250,000 lo multiplicamos por 0,06. Y eso equivale a 15,000. Entonces, esto podríamos escribirlo como 10,000 dividido en 15,000. ¿Ya? Y eso equivale al tiempo. Pero recordemos que 10,000 dividido en 15,000 o lo que es lo mismo, 10 dividido en 15. Eso es lo mismo que decir 0,6 periódico. Y lo anotamos. O sea, que tenemos un tiempo igual a 0,6 periódico. Pero ese 0,6 periódico está medido en año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para pasarlo a meses? Lo vamos, ese, habíamos dicho, 10 dividido en 15, ¿cierto? Eso nos daba 0,6 periódico. Y eso lo voy a multiplicar por 12. Porque al multiplicarlo por 12, me da la cantidad, pero en meses. Por lo tanto, para pasar de año a meses, básicamente lo que hago es multiplicar por 12. Al multiplicar por 12, me va a dar el tiempo medido en meses. Por lo tanto, eso es igual a 8 meses. Y ahí lo obtenemos. Eso quiere decir que el tiempo durante el cual ha estado invertido el capital es de 8 meses. Muy bien, pasemos al ejercicio número 6. Porque son muchos los ejercicios. Así que para no demorarnos tanto, pasamos al ejercicio número 6. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 6? Dice, hemos invertido durante cierto tiempo un capital de 24,000 pesos a una tasa de interés simple anual del 5%. Al final hemos obtenido un capital de 29,000 pesos. ¿Durante cuánto tiempo ha estado invertido? Vayamos entonces al número 6. Entonces vamos al número 6. Colocamos acá. En el OneNote, que es más fácil escribirlo. Estoy aquí con una tableta escribiendo. Por eso puedo escribir relativamente bien. Colocamos acá los datos. Entonces, para el número 6 dice, hemos invertido durante cierto tiempo un capital de 24,000 pesos. O sea, capital es igual a 24,000. A una tasa de interés simple anual del 5%. O sea, en otras palabras, tenemos un valor de I igual al 5% anual. Eso quiere decir que equivale a 0,05 anual. ¿Ya? En número decimales, sabemos que lo que estamos desarrollando aquí es una división por 100 para que me dé el mismo valor porcentual, pero esta vez en números decimales. ¿Qué más nos indica? Al final hemos obtenido un capital de 29,000 pesos. O sea, que el valor final es igual a 29,000 pesos. ¿Durante cuánto tiempo ha estado invertido? O sea, me piden el valor de T, que es el tiempo o periodo. Entonces, recordemos a modo de solución, recordemos que el valor del interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Ah, pero el interés en este caso, ¿el interés a qué equivale? Porque recordemos que el interés, lo voy a anotar por acá con otro color, recordemos que el interés básicamente es el valor final menos el capital. Pero el valor final ya sabemos que es igual a 29,000 menos el capital que equivale a 24,000. Eso quiere decir que el interés equivale a 5,000 unidades monetarias. 5,000 pesos, por ejemplo, o 5,000 dólares. ¿Eso qué quiere decir? De que este valor de I equivale a 5,000 y eso es igual al capital inicial que equivale a 24,000 por la tasa de interés que es igual a 0,05 por el tiempo que es lo que desconozco. Entonces, aquí básicamente lo que hago es lo siguiente. 5,000 es igual a 24,000 por 0,05. Lo anotamos por acá. 24,000. 1, 2, 3 por 0,05. Y eso es igual a 1,200. O sea que 5,000 es igual a 1,200. T. Y aquí alguien dirá, ah, está multiplicando, pasa dividiendo. En realidad está multiplicando por 1 partido por 1,200. Ya el inverso multiplicativo del 1,200. Y esto es lo mismo que decir 5,000 partido en 1,200 es igual a T. Pero 5,000 partido en 1,200 equivale a 5,000 dividido en 1,200 equivale a 4,16 semiperiódico. 4,16 semiperiódico. O sea que el tiempo es igual a 4,16 semiperiódico. Pero ojo, este valor semiperiódico, porque eso equivale a básicamente a 4 años y algo más. ¿Cuánto más? Si yo tuviera el 0,16 semiperiódico, basta con que lo multiplico por 12 y veamos cuánto me da. O sea, aquí le voy a restar 4 para que me dé el 0,16 semiperiódico. Lo multiplico por 12 y me da el valor de 2. O sea, 2 meses. Eso quiere decir que el 0,16 semiperiódico equivale a 2 meses. Por lo tanto, el tiempo es igual a 4 años y 0,16 semiperiódico en años, que equivale a 2 meses. Muy bien, ahí tenemos entonces la solución para el ejercicio número 6. Pasemos al ejercicio número 7. Lo más rápido en la medida que se pueda, sin dejar de lado la pedagogía del ejercicio. Pregunta número 7. ¿Cuál será el tanto por ciento de interés simple al que debemos prestar un capital para que, pasado 30 años, los intereses generados sean equivalentes al capital prestado? A ver, veamos a cuánto equivale todo eso. Entonces, aquí abrimos el OneNote y nos vamos al ejercicio número 7. Ejercicio número 7. Primero, tenemos que calcular el tipo de interés de un capital que, invertido durante 30 años, nos proporciona unos intereses iguales que el capital invertido. Invertido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que, por ejemplo, el tiempo... Vamos a poner aquí los datos. ¿Ya? Eso quiere decir que el tiempo equivale a 30 años. A su vez, cuando indica de que nos debe proporcionar unos intereses iguales que el capital invertido, eso quiere decir que el capital debería ser igual a I. El capital es igual al interés. Entonces, a este capital inicial, le vamos a dar el valor de un peso. ¿Ya? Porque tal como indica la pregunta, permítanme ir a verla nuevamente. Sea en equivalente al capital prestado. Entonces, le podríamos dar el valor de un peso y luego se van a dar cuenta a qué me refiero con todo eso. Entonces, le puedo dar el valor que quiera. Pues, al fin y al cabo, siempre nos va a dar exactamente el mismo interés. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Fíjense, yo le di el valor de un peso. Alguien podría darle el valor de 10 pesos y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Coloquemos acá la solución. Recordemos entonces que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Pero fíjense, como el interés es igual al capital inicial, yo podría decir que 1 es igual a 1. Por la tasa de interés que desconozco por el tiempo, que es igual a 30 años. ¿Se fijan por qué les digo de que da exactamente lo mismo si pongo el 1 o el 10? Porque luego, cuando pase dividiendo, se van a eliminar estos dos valores. O la división va a dar igual a 1. Entonces, 1 por 30, 30. Quiere decir que 1 es igual a 30i. Entonces, eso es igual a 1 partido en 30 y eso es igual a i. Pero 1 partido en 30, veamos a cuánto equivale. Perdón. 1 dividido en 30 equivale a lo siguiente. 1 dividido en 30 equivale a 0,03 semiperiódico. Y lo anotamos. O sea que el valor de interés, del interés, es igual a 0,03 semiperiódico. Ah, pero eso, si lo multiplico por 100, ya, me va a dar el mismo valor, pero en términos porcentuales. O sea que i es igual a 3,33%. Por lo tanto, independientemente de cuál es el capital inicial, siempre me va a dar igual tasa de interés. Yo le puse un valor solamente para que me fuese más fácil desarrollar el ejercicio. Pero alguien puede haberle dado el valor de 10, de 100, etcétera, y le hubiera dado exactamente lo mismo. Por ejemplo, hagamos cuenta que alguien de ustedes me dice, ya, y si le doy el valor de 3, veamos. O sea que 3 es igual a 3 por i por 30. Entonces, 3 por 30 es igual a 90. Eso quiere decir de que 3 partido en 90 es igual a la tasa de interés. Pero 3 partido por 90 es igual a 0,03 semiperiódico. ¿Se fijan? Y eso equivale a 3,33% como tasa de interés. O sea, llegó exactamente a la misma solución. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al ejercicio número 8. Ejercicio número 8. Por aquí lo debemos tener. Esto lo voy a cerrar. Perfecto. Vamos a abrir el ejercicio número 8. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que un capital se triplique al 4% de interés simple? ¡Wow! Se ve difícil esa pregunta, pero en realidad no lo es. Dice, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que un capital se triplique al 4% de interés simple? Vayamos al OneNote y veamos qué es lo que podemos colocar acá. Estamos en el ejercicio número 8. Ejercicio número 8. Vamos a colocar primero los datos. Y vamos a colocar lo siguiente. Primero, tenemos que calcular cuánto tiempo tiene que estar un capital invertido al 4%. O sea que, en este caso, la tasa de interés es igual a 4%. Si lo divido en 100, eso es lo mismo que decir 0,04, que es el valor del interés simple en este caso. O de la tasa de interés simple. Entonces tenemos que calcular cuánto tiempo tiene que estar un capital invertido a ese 4% para que los intereses generados sean tres veces el capital invertido. O sea que, interés va a ser igual a tres veces el capital. O sea, 3C. Con esto ya estoy al otro lado. Y se van a preguntar por qué. Y veamos por qué lo digo. Solución. ¿Qué es lo que nos dice como solución? Sabemos que el interés, en este caso, es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo o periodo. Ah, pero ojo con esto. Fíjense, el interés equivale a tres veces el capital. Por lo tanto, aquí, en vez de interés, voy a poner tres veces el capital. Porque es lo mismo. Ahí lo dice. Entonces, eso es igual a, voy a volver a copiar este valor, C, que es el capital, por I, que viene siendo la tasa de interés, que equivale a 0,04. 0,04 por el tiempo, que es lo que desconozco en este caso. Pero miren qué es lo que sucede acá. O sea, 0,04 por C es 0,04 C. Entonces, esto, alguien informalmente dirá, ah, si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, eso queda de esta manera, como 0,04 C. En realidad, nosotros sabemos que estoy multiplicando por 1 partido en 0,04 C a ambos lados del signo igual. Y llego a esa solución. Y eso es igual a T. Pero, ¿se acuerdan de que nosotros, cuando tenemos esta multiplicación, podemos simplificar? Porque, fíjense, 3C partido en 0,04 C, yo puedo eliminar la C. C partido en C es igual a 1. Y ahora me queda simplemente 3 dividido en 0,04. Veamos a cuánto equivale. 3 dividido en 0,04. Y eso equivale a 75. O sea, que el tiempo es igual a 75. Pero estamos trabajando en años. Por lo tanto, entonces, el tiempo es igual a 75 años. Debido a que la tasa de interés estaba en año. O sea, que ha de pasar 75 años para que un capital invertido al 4% de interés simple se triplique. Muy bien. Pasemos al ejercicio número 9. Vamos, ¿qué se puede? Ya, donde estoy aquí son las 5 de la mañana con 9 minutos. ¡Guau! Igual hay energía para hacer esto. ¿Qué dice ejercicio número 9? Invertimos durante 3 años un capital de 28,000 pesos al 4,5% de interés simple. ¿Cuál es el importe de interés generado? ¡Guau! Veamos cómo se hace eso. Se ve muy, pero muy fácil. Coloquemos acá, entonces, ejercicio número 9. Vamos a colocar los datos. Dice, invertimos durante 3 años, o sea, ya sabemos que el tiempo es igual a 3 años. Muy bien. Un capital inicial de 28,000 pesos. O sea, C es igual a 28,000 pesos. O cualquier unidad monetaria. ¿Ya? Muy bien. A un interés simple anual igual a 4,5%. Voy a poner ahí anual. Sabemos que si divido ese 4,5%, si lo divido por 100, me va a dar el mismo valor, pero en términos decimales. 0,045. ¿Ya? Anual también. Me gusta más trabajar con números decimales. Entonces, teniendo ya ese dato, podemos irnos a la solución. ¿Qué es lo que nos dice la solución? Nos dice lo siguiente. Primero, debemos saber qué expresión algebraica me permite calcular todo esto. Sabemos que el interés va a ser igual a un capital por la tasa de interés por el tiempo. O sea que el interés, en este caso, lo desconozco. Y es igual al capital, que equivale a 28,000 pesos o 28,000 unidades monetarias, por la tasa de interés, que equivale a 0,045 por el tiempo. Y el tiempo equivale a 3. Si multiplicamos todo eso, me va a dar entonces un valor igual a 3,680 pesos. ¿Ya? A ver, asegurémonos que ese es el valor. Entonces, 28,000 por 0,045 por 3. Y eso es igual a 3,780 pesos. Y ese es el interés. Muy bien. Pasemos entonces al ejercicio número 10. ¿Qué es lo que dice el número 10? Si invertimos 9,500 pesos durante 8 meses al 3,5% de interés simple, ¿cuál es el capital que recibimos? Recibimos, veamos cuál es el capital que recibimos. Vamos para allá entonces. Ejercicio número 10. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Primero debemos colocar los datos. Siempre sugiero colocar los datos para que tengamos un orden en todo esto. Entonces, dice, si invertimos 9,500 pesos, o sea, el capital inicial equivale a 9,500 unidades monetarias. Durante 8 meses, ya sabemos que el tiempo es igual a 8 meses, al 3,5% de interés simple. O sea, la tasa de interés es igual a 3,5% de interés simple. ¿Cuál? Pero ojo que este 3,5% de interés simple está medida en años, o sea, anual. Y aquí hay un problema. Fíjense por qué. Porque el tiempo está en meses, en cambio, la tasa de interés está en año. Entonces, ahí la sugerencia claramente está en pasar el tiempo de meses a año. ¿Y cómo lo hacemos en este caso? Para pasarlo a año, debemos dividir por 12. 8 dividido en 12. Y coloquemos inmediatamente cuánto es 8 dividido en 12. 8 dividido en 12 es igual a 0,6 periódico. ¿Ya? 0,6 periódico a año. ¿Ya? La unidad de medida es el año y el valor es 0,6 periódico. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de empezar a hacer el cálculo. Colocamos aquí la solución y vamos a colocar entonces que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. O sea que en este caso, el interés, ¿ya? Porque lo que hay que... Dice cuál es el capital que recibimos. Todavía no sabemos cuál debería ser ese interés. 9,000, 3,5 por ciento. Ya, perfecto. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que el interés va a ser igual al capital. Pero el capital ya sabemos que es igual a 9,500 pesos. Por la tasa de interés. Y la tasa de interés es igual a 0. Pongámoslo ahí también en términos decimales. Es 0,035. Ya, anual. 0,035 anual. Por 8 partido en 12. Ah, o sea, eso es igual a 0,6. Ya, y eso nos da un valor de... Veamos cuánto es ese valor. Hagamos la multiplicación. Ya, entonces ya tenemos el 0,6 periódico. Lo multiplicamos por 0,035. Y lo multiplicamos a su vez por 9,500. Y eso equivale a 221,67, digamos. Ya trabajamos con dos decimales. O sea, eso equivale a 221,67 pesos. Ese es el interés. Ahora, ¿qué es lo que obtenemos acá? Ahora, claro, porque me está preguntando cuál es el capital que recibimos, básicamente. Ahí está. El capital que recibimos viene siendo, básicamente, el valor final. Recordemos que el valor final, a su vez, era igual al capital más el interés. Eso quiere decir que el valor final, que es igual al capital, pero el capital aquí vemos que es igual a 9,500 pesos. 9,500 más el interés, que equivale a 221,67. Ah, pero 9,500 más 221,67 sería igual a 9,721,67 pesos. Y este sería el valor final o la solución final. Estoy utilizando números decimales, básicamente porque podría ser cualquier unidad monetaria. Alguien podría decirme, oh, pero sabes que el peso chileno no tiene decimales en ese contexto. Claro, pero utilicémoslo para cualquier unidad monetaria. Así que permítanme colocar igual el número decimal. Entonces, eso quiere decir que si invertimos 9,500 unidades monetarias durante 8 meses al 3,5% de interés anual, obtenemos unos intereses de 221,67 unidades monetarias. Ya, eso es básicamente. Pasemos al ejercicio número 11. Número 11, número 11, dice, ¿cuánto tiempo ha de invertirse un capital de 22,000 pesos al 5% de interés simple para que se convierta en 29,000 pesos? A ver, leámoslo bien, analicémoslo bien y veamos cómo se hace este ejercicio. Entonces, vayamos al OneNote y vamos a colocar acá ejercicio número 11. Ejercicio número 11 y veamos qué es lo que obtenemos. Primero vamos a anotar los datos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio número 11? Dice, ¿cuánto tiempo ha de invertirse? O sea, me está preguntando por el valor de T. Un capital de 22,000 pesos. O sea, este capital inicial equivale a 22,000 pesos al 5% de interés simple. O sea, el valor de Y equivale al 5% anual. Lo que en términos decimales es 0,05 anual. Ya, o sea, si divido por 100, pongámoslo igual ahí para que no nos perdamos. Si divido por 100 ese valor, me da el valor, pero en números decimales. Para que se convierta en 29,000 pesos. O sea, el valor final equivale a 29,000 pesos. Ah, pero miren, si el valor final es igual a 29,000 y el capital es igual a 22,000, ya puedo obtener el interés. Entonces, recordemos que el interés viene siendo el valor final menos el capital. O sea, 29,000 menos 22,000 y eso equivale a 7,000 pesos. Pongamos peso como unidad monetaria. Ahora sí podemos decir de que a modo de solución me piden calcular el tiempo. Entonces, recordemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. O sea, que el interés que equivale a 7,000 y lo podemos ver aquí en los datos arriba, es igual al capital que equivale a 22,000 pesos por la tasa de interés que equivale a 0,05 anual por un valor de T, ya. Entonces, acá lo que voy a hacer es multiplicar 22,000 por 0,05. Colocamos acá 22,000 por 0,05 y eso es igual a 1,100. O sea, dicho de otra manera, 7,000 es igual a 1,100 T. Entonces, acá multiplicamos por 1 partido por 1,100 y esto nos va a dar el valor de 7,000 dividido en 1,100 y ese sería el tiempo. Ahora, en términos de tiempo, ¿qué es lo que obtenemos acá? O sea, pongamos acá entonces 7,000 dividido por 1,100 equivale a 6,36. ¿Qué cosa? 6,36 años. O sea, el tiempo es igual a 6,36 años. Pero, ojo, eso equivale a 6 años y algunos meses más. Por ejemplo, acá con color negro voy a anotar. 6 ya sabemos que es la cantidad de años y el valor decimal que es 0,36 en este caso. Eso corresponde a la cantidad de meses, básicamente. Pero la pregunta es, ¿cuántos meses? Aquí, permítanme corregirlo. Esto equivale a 0,36 años. Pero la pregunta es, ¿a cuántos meses equivale? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Si me permiten. Para pasar de años a meses, hay que multiplicar por 12. 0,36 por 12 equivale a 4. 4,32 meses. Anotémoslo acá. Equivale a 4,32 meses. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que este valor, que es el tiempo, equivale a 6 años y 4 meses. Pero miren acá. Ese valor que es 0,32 meses, lo voy a anotar acá. 0,32 meses equivale a ¿cuántos días? Ah, para pasarlo a días sería aproximadamente lo siguiente. Hagamos cuenta que un mes tiene 30 días. O sea, 0,32 por 30 días equivale a 9,6. ¿Ya? Digamos, redondiémoslo, si me lo permiten, a 10 días. Vamos a colocar acá 10 días. Dicho de otra manera, para pasar de año a meses, debo multiplicar por 12. ¿Cierto? De año a meses, multiplico por 12. Y para pasar de meses a días, lo que hago es multiplicar por 30 aproximadamente, o 31. Entonces, aquí podríamos decir, por lo tanto, de que estos son, lo voy a volver a anotar ahí, son 6 años, 4 meses y aproximadamente 10 días. Hay un pequeño margen de error, pero mínimo. Muy bien. Pasamos entonces al ejercicio número 12. Ejercicio número 12, número 12. Dice, haya el interés que produce en 7 años un capital de 20,000 pesos prestados al 9% simple anual. Veamos cómo se hace esto. Entonces, pensemos, el ejercicio nos está diciendo que debemos hallar el interés que produce en 7 años un capital de 20,000 unidades monetarias prestados al 9% simple anual. Entonces, vamos a colocar acá ejercicio número 12. Ejercicio número 12. Voy a colocar los datos primero, como siempre lo hemos hecho. Muy bien. Dice, haya el interés, o sea, el valor de i es lo que desconozco, que produce en 7 años, o sea, el tiempo equivale a 7 años. Un capital de 20,000 pesos, o sea, el capital inicial C, equivale a 20,000 pesos o 20,000 unidades monetarias prestados al 9% simple anual. O sea, la tasa de interés equivale al 9%, y eso equivale a 9, perdón, 0,09 anual. Lo estamos midiendo, ¿ya? El sueño me tiene un poquitito limitado, pero eso no es ningún problema. Entonces, ahí tenemos 0,09 anual, son las 5 y media de la mañana aproximadamente, 5 y 24. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente solución. Entonces, recordemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. O sea, que el interés es igual al capital, y el capital equivale a 20,000 unidades monetarias. Por I, que es el interés equivalente a 0,09 anual, por el tiempo que equivale a 7 años. Multipliquemos todo eso. Nos dice 20,000, muy bien, por 0,09 por 7. Y eso equivale a 12,600 unidades monetarias. Y lo ponemos por acá. O sea, que I equivale a 12,600 pesos o 12,600 unidades monetarias. Así, 20,000 pesos en 7 años al 9% simple anual producen 12,600 pesos de interés. Cada año, el interés que habrá que pagar al prestamista es de 1,800 pesos en este caso. Muy bien. Pasemos al ejercicio número 13. Falta muy poco para terminar. Dice, averigua el capital que prestamos al 8% simple anual durante 3 años si me han pagado de interés 3,000 pesos. Entonces, lo analizamos. Dice, averigua el capital que prestamos al 8% simple anual durante 3 años si me han pagado de interés 3,000 pesos. Entonces, vayamos al OneNote y veamos qué es lo que podemos hacer acá. Entonces, tenemos el número 13, ejercicio 13. Y acá vamos a colocar los datos. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Primero dice, averigua el capital que prestamos. O sea, el capital inicial es lo que debo averiguar. Que prestamos a un interés simple del 8% anual. Eso lo dividimos en 100, claro, para pasarlo de porcentaje a número decimal. Y eso equivale a 0,08 también anual, obviamente. Durante 3 años. O sea, el tiempo es igual a 3 años. Si me han pagado de interés 3,000 pesos. O sea, tenemos un interés igual a 3,000 pesos. O 3,000 unidades monetarias. Entonces, ahora sí podemos empezar a solucionar. Coloquemos acá solución. Entonces, sabemos que el interés equivale al capital por la tasa de interés por el tiempo. Ah, pero el interés ya lo tenemos. Equivale a 3,000 pesos. ¿Qué es igual al capital? ¿Qué es lo que hay que calcular? O sea, C, lo voy a dejar solito ahí. Por I, que es la tasa de interés equivalente a 0,08 anual. Por la cantidad de años T, que equivale a 3 años. Entonces, 0,08 por 3. Igual, pongámoslo aquí en la calculadora. 0,08 por 3 es igual a 0,24. O sea, esto es 0,024 C, ¿cierto? Era 0,024, ¿cierto? 0,024, perdón. Debe ser el cansancio que me hace colocar un 0 de más. Entonces, aquí coloquemos de nuevo 0,24. Muy bien. Entonces, acá multiplico por 1 partido en 0,24 a ambos lados del signo igual. Y obtenemos finalmente el valor 3,000 dividido en 0,24. Y eso va a equivaler al capital inicial. Hagamos la división. O sea, 3,000 pesos dividido en 0,24. Y eso es igual a 12,500. Muy bien. O sea, dicho de otra manera, por lo tanto, el capital inicial es igual a 12,500 pesos. O sea, que el capital prestado es de 12,500 unidades monetarias. Vamos al ejercicio número 14. Haya durante cuánto tiempo expresado en días, presté un capital de 10,000 pesos al 12% anual simple, si el interés recibido ha sido de 174,25 pesos o unidades monetarias. ¿Se acuerdan que les pedí que me dieran permiso para utilizar decimales, a pesar que eran pesos chilenos? Y aquí nosotros no utilizamos decimales en este contexto probablemente. Entonces, vamos a escribirlo en color rojo para mantener la misma lógica, el mismo orden. Y aquí van a ir los datos. Muy bien. Entonces, primero nos indica que el capital inicial, C, va a equivaler a 10,000 pesos o 10,000 unidades monetarias. Por otra parte, la tasa de interés equivale al 12% anual. Pero como sabemos, eso hay que pasarlo a número decimal. Por lo tanto, lo divido por 100 y me da el valor de 0,12 anual. 0,12 anual. Por otra parte, el interés I mayúscula equivale a 174,25 pesos. Muy bien. Ahora vamos a poner la solución. ¿Qué es lo que nos dice la solución? Ojo, acá que acuérdense que nos había pedido hacer el cálculo, pero en días. A ver, veamos acá. Volvamos. Permítame volver al ejercicio. Dice, haya durante cuánto tiempo expresado en días. Presté el capital de 10,000 pesos al 12% anual. ¿Cierto? Si el interés recibido ha sido de 174,25 pesos. Pero mire, el tiempo debe estar expresado en días. Si el tiempo está expresado en días, estoy obligado a trabajar con un interés también en días. Por lo tanto, para pasar de año, porque ahí dice 0,12 años, ya, eso hay que pasarlo a días, básicamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer colocando lo siguiente. Permítanme colocarlo de esta forma. Lo voy a poner aquí abajito en forma directa. Primero, recordemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Ya? Entonces, el interés ya lo tenemos. Es igual a 174,25. Y eso es igual al capital. El capital equivale a 10,000. ¿Cierto? Muy bien. Eso por una tasa de interés de 0,12. ¿Ya? 0,12 por el tiempo. Pero, ojo, en este caso, como el tiempo necesitamos que me lo entreguen días, yo voy a calcular el tiempo dividido entre 165. Aquí voy a colocar ese desarrollo. ¿Ya? Entre 165 y así me va a dar en días. Entonces, dicho de otra manera, vamos a multiplicar todo esto. ¿Ya? Tenemos este valor que es 10,000 por 0,12. 10,000, 2, 3, por 0,12. Muy bien. Eso me da 1,200. Y lo voy a dividir por 365. Y eso es igual a 3,29. Por favor, permítame redondearlo, aproximarlo a 3,29. Entonces, esto equivale a 3,29T. Y acá a la izquierda tengo 174,25. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar por 1 partido por 3,29 a ambos lados del signo igual. De tal manera que va a quedar esto como 174,25 partido en 3,29. Y eso va a ser igual a T. A ver, según la calculadora, hacemos operación de 2. O sea, 174,25 dividido en 3,29. Y eso equivale a 52,9. Digamos que son 53 días. ¿Ya? Lo vamos a aproximar a 53. O sea, el tiempo es igual a... O es aproximadamente 52,9. 53 días. ¿Eso qué quiere decir? Que han de pasar 53 días para que un capital de 10,000 pesos o 10,000 unidades monetarias, invertido al 12% anual, generen 174,25 pesos o 174,25 unidades monetarias. Muy bien, pasemos al ejercicio número 15, siendo las 5 horas con 35 minutos. ¿Qué dice el ejercicio número 15? Son en total 19. Ya. Ejercicio 15. ¿Qué interés produce un capital de 40,000 pesos en un año y 7 meses y 21 días al 24% anual? Wow, se ve difícil, pero en realidad no lo es. Veamos cómo se hace. Abrimos el OneNote. Vamos a colocar aquí ejercicio número 15. Vamos a colocar datos. Muy bien. Entonces, primero dice que tenemos un capital. Dice, ¿qué interés produce? O sea, el interés es lo que debo calcular y desconozco cuánto es. Produce un capital de 40,000 pesos. O sea, tenemos acá el capital igual a 40,000 pesos. En un año, 7 meses y 21 días. O sea, el tiempo es igual a un año, 7 meses y 21 días. Al 24% anual. O sea, en otras palabras, la tasa de interés es igual a 24% anual. Entonces, de partida, pasemos ese mismo tiempo que tenemos acá. Pasémoslo a día, ¿cierto? O sea, dicho de otra manera, un año, un año tiene aproximadamente, a ver, aquí dice un año, claro. Los 7 meses los vamos a pasar directamente. Ya tenemos que el tiempo es igual a un año. Permítanme ir a revisar. Olvidé el tiempo en un año, 7 meses y 21 días. Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Debemos recordar entonces que el tiempo es igual a un año. Un año es aproximadamente 365 días más 7 meses. 7 meses son aproximadamente a... Pensemos que un mes tiene aproximadamente 30 días. Y eso, bueno, lo multiplicó por 7. Ya sabemos que es 210. Ya lo vamos a mantener como 210. Preferí colocarlo porque como son las 5.37 de la mañana, son 210 más los 21 días. Ya, y eso me va a dar aproximadamente... Me va a dar la siguiente cantidad de días. 365 más 210... Oh, perdón. 365 más 210 más 21. O sea, eso equivale a 596 días. Eso. 596 días. Una D de días. Ya, 596... Permítanme borrar esto acá. 596 días. Ahora sí que sí. Entonces, dicho de otra manera, ya tenemos las condiciones para empezar el cálculo. Entonces, aquí dice solución. ¿Qué es lo que nos dice la solución? Ahora, primero hay que definir esa misma cantidad de días. La vamos a pasar a años. ¿Ya? Porque trabajemos en años, ustedes se preguntarán por qué. Y es porque la tasa de interés está de manera anual. Entonces, esto para pasarlo a año es sumamente fácil. Basta con que dividamos por 360. Y eso me va a dar el valor de... 596, perdón. 596 dividido en 360. Y eso equivale a 1,65. ¿Ya? Aproximadamente 1,66. Podríamos trabajar con un solo decimal. Pongamos como 1,7. Ya, permítanme colocarlo como 1,7 en color azul. 1,7. Y en este caso, años. Entonces, recuerden. Para pasar de días a años, debo dividir por 360. Para pasar de días a años, debo dividir por 360. ¿Ya? Muy bien. Entonces, perfecto. Ahora sí. Tenemos, por lo tanto, que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Muy bien. O sea que el interés, ¿a cuánto equivale el interés? No lo sé. Es lo que hay que calcular. Es igual al capital. Y el capital equivale a 40,000 pesos. Por la tasa de interés. Y la tasa de interés es 24% anual. Ah, y eso es lo mismo que 0,24 anual. ¿Cómo pasamos de número porcentual a número decimal? Simplemente dividiendo por 100. ¿Ya? 24 dividido en 100 es 0,24. Ponemos acá entonces el 0,24 anual por el valor en años. 1,7 años aproximadamente. Todos estos valores son aproximados. Entonces, voy a colocar la solución aquí abajito para que quede bien bonito todo, bien perfumado. Y veamos a cuánto equivale todo eso. O sea, 40,000. 1, 2, 3. Muy bien. Por 0,24. Muy bien. Por 1,7. Y eso equivale a 16,320 pesos. 16,320 pesos. 16,320 pesos. O sea que si invertimos 40,000 pesos durante un año, 7 meses y 21 días al 24% de interés anual, obtenemos unos intereses de 16,320 pesos o 16,320 unidades monetarias. Muy bien. Pasemos entonces ahora al ejercicio número 16. Todavía no nos mata completamente el sueño. Así que tenemos energía para rato. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 16? Dice ¿Qué capital con tasa de interés del 12% produce intereses de 15,000 pesos en 10 meses? Facilísimo. O sea, vámonos al ejercicio número 16. Y lo ponemos acá. Ejercicio número 16. Veamos qué es lo que obtenemos acá. Vamos a poner primero los datos. ¿Ya? Entonces, los datos. Primero dice ¿Qué capital? O sea, hay que calcular el capital que es lo que desconozco por el momento. Con tasa de interés del 12% anual. Ah, o sea que y equivale al 12%. Pero pasar de porcentaje a número decimal basta con dividir por 100. Y 12 dividido en 100 es igual a 0,12 anual. Muy bien. Produce intereses de 15,000 pesos. O sea, tenemos un interés y igual a 15,000 pesos. ¿En 10 meses? Ah, el tiempo fíjense. Es igual a 10 meses. Pero para pasar de meses a años lo que debemos hacer es dividir en 12. O sea, 10 dividido en 12 es igual a veamos 10 dividido en 12 es igual a 0,83 semiperiódico. Lo voy a colocar directamente como 0,83 3 años. Ya, entonces recordemos para pasar de meses a años hay que dividir por 12. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar este combate. Solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Tenemos que calcular ese capital. Pero fíjense, el capital, recordemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Ya? Entonces, esto, si lo hacemos, lo desarrollamos algebraicamente, recordemos que el capital va a ser igual al interés partido por la tasa de interés por el tiempo. ¿Ya? O sea, en otras palabras, el i por el t, alguien informalmente dirá, ah, i y la t están multiplicando, pasan dividiendo. Yo diría, en realidad, de que estamos multiplicando por 1 partido en 1 por t, en i por t, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el capital C va a equivaler a i, pero i, ya lo sabemos, i es el interés, equivale a 15.000 pesos. Y eso va partido por la tasa de interés, y la tasa de interés es 0,12 anual por el tiempo, y el tiempo equivale a 0,83. ¿Ya? Tomamos la calculadora, o sea, 15.000 dividido por, abro paréntesis, 0,12 por 0,83, cierro paréntesis, y eso es igual a 150.602. Bueno, si alguien lo quiere hacer paso a paso, podría multiplicar directamente el denominador, 0,12 por 0,83, y eso es igual a 0,0996. O sea, aquí tenemos 15.000 dividido por 996, diez milésimos, y eso equivale a, veamos, B equivale a 15.000 dividido en 0,0996, perfecto, y es 150.602. Muy bien, aproximadamente. Ya, entonces, ese capital inicial era 150.602, creo que era, ¿sí? 602, 150.602, muy bien, o sea que, el capital que producen unos intereses de 15.000 pesos durante 10 meses son 150.602 pesos, o 150.602 unidades monetarias. Muy bien, pasamos al ejercicio número 17, siendo las 5.47 de la mañana. ¿Cuál es el capital final? ¿De invertir 65.000 pesos durante 5 años a una tasa de interés simple del 5% anual? ¡Guau! Veamos cuánto nos da todo eso. Vayámonos entonces al OneNote. Bueno, en paréntesis, recuerden que estos ejercicios los he ido tomando de páginas web, de libros, etcétera, no son de mi autoría. Eso es muy importante indicarlo. Ya, entonces vamos a colocar acá los datos. Vamos, que no nos podemos quedar dormidos ahora. Dice, ¿cuál es el capital final de invertir? ¡Ah! Nos está pidiendo el capital final, o sea, el valor final. ¿Cuál es el valor final? De invertir 65.000 pesos. O sea, tenemos una inversión inicial, o sea, un capital de 65.000 pesos durante 5 años. Ya tenemos el tiempo, es igual a 5 años. A una tasa de interés simple, o sea, a un i, del 5% anual. Que no se me olvide, entonces, debemos pasar ese porcentaje a decimal, para eso dividimos por 100, o sea, eso es igual a decir 0,05 anual. muy, pero muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a la solución. Solución. Veamos qué es lo que nos dice la solución. Recordemos entonces que el valor final, o capital final, es igual al capital inicial, factor de 1, más la tasa de interés por el tiempo. guau, o sea, que el valor final es igual al capital, o sea, 665 mil pesos, factor, o sea, y hay una multiplicación, 1, más i, pero i viene siendo la tasa de interés que equivale a 0,05 por el tiempo, y el tiempo es igual a 5 años, ¿ya? Y eso equivale a decir lo siguiente, eso podríamos ponerlo directo en la calculadora, ¿les parece? Bueno, entonces, hagámoslo paso a pasito. Primero, voy a hacer lo que está en el paréntesis, o sea, 0,05 por 5 da 0,25, más 1, sabemos que da 1,25, ¿cierto? Es 1,25, o sea, que aquí tenemos 65 mil, factor de 1,25, ¿ya? Y veamos entonces 1,25 por, ahora lo multiplico por 65 mil, y nos da 81 mil 250, o sea, que el valor final es igual a 81 mil 250 pesos, u 81 mil 250 unidades monetarias, y esos tres puntitos significa por lo tanto, o sea, que el capital que produce una inversión de 65 mil pesos durante 5 años a una tasa de interés del 5%, es de 81 mil 250 pesos, u 81 mil 250 unidades monetarias, muy bien, pasemos al ejercicio 18, nos falta el 18 y el 19, ¿a qué tasa anual se triplica un capital en 5 años? wow, se ve complicado pero en realidad no lo es, dice, ¿a qué tasa anual se triplica? se triplica un capital en 5 años, a ver, veamos, veamos cómo se hace eso, pensemos cómo se hará, ya, estamos en el ejercicio número 18, ejercicio número 18, vamos a colocar acá los datos, muy bien, entonces, primero dice, ¿a qué tasa anual, a qué tasa anual se triplica un capital en 5 años? primero, cuando decimos que se triplica un capital eso quiere decir de que el capital inicial vamos a ponerlo tal cual como C y el capital final, o sea, en este caso sería el valor final, vendría siendo 3 veces C claro, porque se está triplicando en un tiempo igual a 5 años pero me está preguntando por el valor de la tasa de interés que la desconozco ya entonces esto bueno, lo puse solamente para formarme la idea pero poner que C es igual a C es innecesario completamente podría haber puesto inmediatamente que el valor final era 3 veces el capital inicial pero no, lo puse un poco para tratar de comparar para que mis ojos vean toda la panorámica no tiene otro sentido entonces ahora vayámonos a la solución entonces ¿qué quiere decir esa solución? primero debemos recordar que el valor final es igual al capital factor de 1 más la tasa de interés por el periodo por el tiempo pero el valor final es igual a 3 veces el capital 3C y eso es igual a C que corresponde al capital factor de 1 más I que es la tasa de interés que desconozco ya la anoto por T que es el tiempo el tiempo es igual a 5 años ya 5 muy bien ahora fíjense en lo siguiente esta C alguien dirá ah está multiplicando pasa dividiendo lo que es lo mismo que decir que multiplicamos por 1 partido en C a ambos lados del signo igual o sea dicho de otra manera esto es lo mismo que anotar que 3C partido en C es igual a 1 más I por 5 pero fíjense C partido en C es igual a 1 por lo tanto lo podemos eliminar lo simplificamos y para eso obtenemos que 3 es igual a 1 más I por 5 es lo mismo que 5I ¿cierto? muy bien estamos paso a paso para que nadie se vaya a perder porque hay que pensar siempre en los alumnos que les cuesta más la matemática ¿ya? entonces el 1 está sumando pasa restando o lo que es lo mismo voy a restar 1 a ambos lados del signo igual dicho de otra manera tenemos que 3 menos 1 es igual a 5I 3 menos 1 es igual a 2 y 2 por lo tanto es igual a 5I ahora lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados del signo igual por 1 partido en 5 por un quinto o lo que es lo mismo alguien dirá dirá informalmente ah el 5 está multiplicando pasa dividiendo o sea 2 quintos es igual a I ah pero 2 quintos 2 quintos es lo mismo que decir 0,4 ah o sea que la tasa de interés es igual a 0,4 pero para pasarlo a porcentaje que es lo que hacemos a ver si alguien se acuerda debemos multiplicar por 100 o sea que al multiplicar por 100 obtenemos el valor de 40% eso que quiere decir que por lo tanto la tasa de interés es igual al 40% o sea que la tasa de interés al que se triplica un capital invertido durante 5 años es de 40% muy bien y nos vamos entonces al último ejercicio ¿en cuánto tiempo se duplica un capital invertido al 20% de interés simple anual? veamos ¿en cuánto tiempo ya? ¿en cuánto tiempo en este caso se duplica un capital invertido al 20% de interés simple anual? wow veamos cómo se hace eso muy bien colocamos aquí con todas las ganas del mundo el número 19 y último siendo las 5 de la mañana con 56 minutos colocamos aquí entonces la palabra datos ¿ya? tenemos los datos dice ¿en cuánto tiempo? ah el tiempo no lo conozco se duplica un capital invertido ah o sea que lo voy a poner igual eso quiere decir que el valor final viene siendo dos veces el capital o capital inicial al 20% de interés simple anual por lo tanto la tasa de interés es igual al 20% de interés simple anual pero recordemos que eso hay que ponerlo como decimal por lo tanto para ello divido por 100 eso quiere decir que es lo mismo que decir 0,2 anual ya 0,2 anual muy bien creo que estamos en condiciones ya de comenzar este hermoso ejercicio y último solución primero debemos calcular el tiempo ah pero ¿cómo voy a calcular el tiempo básicamente? está un poquitito complicado ¿no? ¿qué creen ustedes? veamos primero el tiempo tenemos el valor final perfecto tenemos el interés oh pero recordemos que la ecuación decía que el valor final era igual al capital factor de 1 más el i por el tiempo ah pero miren acá el valor final es igual a dos veces el capital y eso es igual al capital factor de 1 más la tasa de interés que es igual a 0,2 por el tiempo que es lo que necesito calcular entonces alguien dirá oh la c está multiplicando pasa dividiendo exactamente dicho de otra manera multiplicamos por 1 partido en c a ambos lados del signo igual o sea 2c partido en c es igual a 1 más 0,2t pero fíjense c partido en c es igual a 1 por lo tanto los puedo eliminar y acá me da que 2 es igual a 1 más 0,2 por el tiempo el 1 está sumando pasa restando o sea 2 menos 1 es igual a 0,2t obviamente eso se dice de manera informal en realidad estoy restando 1 a ambos lados del signo igual y 2 menos 1 es igual a 1 y eso es igual a 0,2t ah pero el 0,2 está multiplicando a la t por lo tanto pasa dividiendo o lo que es lo mismo voy a multiplicar por 1 partido en 0,2 a ambos lados del signo igual o sea 1 partido en 0,2 es igual a t ah y cuánto será 1 partido en 0,2 ya cierto a ver veamos por si acaso solo porque es tarde lo voy a hacer en la calculadora pero en realidad esto se hace de manera mental 1 dividido en 0,2 es igual a 5 obvio por lo tanto ponemos siempre yo la verdad siempre que estoy un poco cansado y son las 3 4 5 de la mañana prefiero ocupar calculadora porque el cerebro ya no está en las mejores condiciones o sea que el tiempo es igual a 5 años eso que quiere decir que el tiempo que tarda un capital en duplicarse a una tasa de interés del 20% anual son 5 años muy bien volvemos al ejercicio a la guía y nos damos cuenta que ese fue el último ejercicio por fin espero que les haya gustado obviamente tienen que ir colocando pausa para que vayan analizando cada una de las soluciones las hice de manera rápida no colocando tanta atención en la pedagogía de ellas la pedagogía la vamos a colocar en la sala de clases muchas gracias a todos a todos los 30 paseo 6 7 1 6 7 8 7 8 9 8 9 i 9 10 10